Hola, mi nombre es Beth, soy astróloga y junto con todo el equipo de Página 16 llegamos a vos semana a semana con las noticias del cosmos y la energía disponible para todo el mes. Esta es la semana astral que va del 27 de julio al 2 de agosto y en esta semana vamos a tener uno de los cambios más esperados de todo el mes. Mercurio, que está retrogrado en el signo de cáncer, se pone directo. Si entras en YouTube a Página 16 o a través de las redes sociales Instagram o Facebook vas a poder encontrar en las listas de reproducción los vídeos de las semanas anteriores. También está disponible en audio para que puedas recordar y hacer un repaso de qué se trataba este tránsito de Mercurio, en retrogradación entre Leo y cáncer. El 31 de julio Mercurio se va a poner directo en cáncer y nos va a traer novedades, noticias y vamos a empezar a sentir cómo la energía avanza. Teníamos la sensación de que estaba todo muy parado, de que las cosas no salían, que habían grandes obstáculos por pasar. A partir de esta semana vamos a empezar a percibir la sensación de liberación. Por fin vamos a tener la oportunidad de cerrar aquellas cuestiones que nos quedaban pendientes y que teníamos la sensación de que estaban muy, muy demoradas. El mismo 31 de julio tenemos una luna nueva. Es la unión entre el sol y la luna. Esto se va a dar en el signo de Leo. El signo de Leo es de elemento fuego. Hay mucha intensidad, hay mucha intención, hay fuerza, hay potencia. Es una muy buena semana para repasar tus sueños, tus metas y no olvidarte de aquellos objetivos que te habías propuesto hace varios meses atrás. Venimos con mucha tensión en el cielo. Tenemos la influencia de los planetas retrógrados, planetas que son pesados en su energía, como Plutón, como Saturno, como Júpiter, que son planetas de energías bastante pesadas cuando se ponen retrógrados, porque nos invitan a hacer reflexión y sobre todo a ocuparnos de temas pendientes y en algunos casos de algunas cuestiones del pasado que todavía no habíamos terminado de resolver. Pero en esta semana todo va a empezar a cambiar y vas a empezar a sentir la energía positiva del signo de Leo con toda la fuerza del fuego para darle inicio, para darle comienzo a una nueva etapa del año. Estamos entrando en el segundo semestre del 2019 y a partir del 28 de julio vamos a tener a Venus en tránsito por el signo de Leo. Esta Venus que venía en cáncer se convierte en la diosa más poderosa del zodíaco. Uno de los mejores aspectos de Venus es cuando transita un signo de fuego. Le da fuerza, le da potencia y que vamos a trabajar a partir de esta semana y todo lo que va del mes de agosto. Bajo la energía del fuego, bajo la energía de Leo vamos a tener al sol, vamos a tener la luna nueva en Leo, Venus en Leo y Marte que también está en Leo. Los amantes cósmicos Venus y Marte se encuentran en el signo de fuego. Es muy, es muy fuerte la energía para las relaciones de pareja, para las relaciones y los vínculos amorosos. ¿Qué se va a trabajar y cuál es la idea para hacer un resumen de lo que va de esta semanita? La identidad. El sol en tránsito por el signo de Leo nos habla de la identidad. Una identidad que viene definiéndose a través de la experiencia de estos eclipses, de estos planetas retrógrados y que de alguna manera con este Mercurio retrógrado puntualmente hicimos una reflexión de quiénes somos y qué es lo que queremos. Así que a partir de este momento estamos con la energía a favor para definir la identidad personal. La voluntad. También tenemos que reforzar la voluntad. Esto viene de la mano de la salud, salud emocional, salud mental, salud física. La autenticidad. Debemos valorar aquellos vínculos, aquellas relaciones que son auténticas y adquirir la autenticidad en lo que somos y lo que manifestamos siendo. Esta coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Fidelidad. ¿A qué le vamos a rendir homenaje este mes en relación a la fidelidad? Al sueño, a la meta personal, a los objetivos personales, a no olvidarnos de las metas, de los sueños, de los deseos personales. Esa es la mejor fidelidad que puede existir con uno mismo y con aquello en lo que uno verdaderamente cree. Bueno, esta es la semanita entonces del 27 de julio al 2 de agosto. Tenemos bajo el elemento de fuego y en tránsito por el signo de Leo, uno de los mejores tránsitos de esta semana. Muy potable, muy fuerte, todo para adelante y empezamos a andar con la mirada hacia el futuro.